A todos los que saben que todo no está perdido, al contrario, el mundo es nuestro. Esta canción no es mía, es de Víctor Gala. Ahí debajo de la tierra, tú estás dormido, hermano, compañero. Tu corazón oye brotar la primavera, es como tú, soplando irá el viento. Ahí enterrado carazón, la nueva tierra jugó de tus semillas. La raíz profunda se hundirá y nacerá la flor de un nuevo día. Y nacerá la flor de un nuevo día. A tu piel se hilo llegará, la mano de tu piel llegará. Sembrando, sembrando, tu muerte mucha vida traerá. Y hacia donde huirás marchará, cantando, cantando. Allí, donde se oculta el criminal, tu nombre brindas al rico mucho nombre. El que quemó tus alas al volar, no apagará el fuego de los pobres. Aquí, hermano, aquí sobre la tierra, el alma cero llena de banderas. Y avanza contra el dedo, avanza, venceremos, 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 venceremos. ¡Venceremos!